Gracias por ver el video y ahora los arcos y y y y ahora vamos ver el shop y 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